Acuérdate de esas noches que de pasito yo me volaba por tu ventana Acuérdate de las veces que despertamos por la mañana, que despertamos por la mañana Acuérdate de nuestros cuerpos muy pegaditos y así juntitos me despertabas Acuérdate que decía que todo esto no acabaría, tanto me amabas, tanto me amabas Acuérdate de nuestros cuerpos muy pegaditos y así juntitos me despertabas Acuérdate que decía que todo esto no acabaría, tanto me amabas, tanto me amabas Acuérdate de nuestros cuerpos muy pegaditos, tanto me amabas Que se comunicore, tanto me amabas Acuérdate de nuestros cuerpos уб imbalance Acuérdate de nuestros cuerpos aquí